Los resultados electorales de este año arrojaron derrotas para varios partidos y una menor votación que implicará la pérdida de recursos económicos para las diferentes fuerzas políticas desde el 2019 e impactará en su nómina, en su estructura y obligará a hacer recortes en algunos rubros. El PRI es el partido que se verá más afectado por esos resultados y de manera extraoficial ya se ha dado a conocer que habrá recortes, despidos de trabajadores y medidas como bajar el salario de algunos empleados, ante la imposibilidad de mantener los gastos de esta fuerza política que hasta este año es la que más recibía dinero público. La previsión es que sus prerrogativas bajarían a un tercio de lo que tenían. Los comités del PAN y PRD anunciaron que por ahora no tienen previsto realizar recortes, aunque admiten que deberán aplicar medidas de austeridad. Pero a partir del siguiente año, pues el presupuesto de este 2018 ya está fijado y se está ejerciendo. Los problemas vendrán en 2019. 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 Los problemas vendrán en 2019.